Vamos a iniciar conversando y vamos a hablar de, ¿qué? De joyerías, vamos a hablar de orfebrería. Para eso estamos con la experta aquí, Carolina Gaire. ¿Cómo te va a gustar saludarte? Hola Raúl. Artista orfebre. Artista orfebre. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. ¿Y a ti? Bien, bastante bien. Qué bueno. En fin, me imagino que te va bien ahí con la familia, con todas las... El bien es una cosa muy amplia. Bueno, sí, pero en general hay que tener una actitud positiva para enfrentar el día. Exactamente. Pero si vas al campo, ves un ave, ves una flor, eso ya te pone contento. Le ponen, toma una foto, un video, no sé. Bueno, el otoño tiene algo bien especial que es la luz amarillenta. Cuando sale el sol es una luz distinta y eso también es súper inspirador. Independientemente del frío, de que ya no hay flores en esta época, pero la luz amarilla, más las hojas amarillas, a una como artista eso la estimula bastante. Y hay varios árboles, que, claro, el liquidámbar y otros tienen unos colores maravillosos. Yo siempre caigo en la tentación de tomarme una foto por ahí al lado. Son lindísimos, sí. Muy bonitos. A mi casa tengo uno, así que siempre va cayendo al lado. Ahí en la Universidad de Concepción por ahí tenía una... No sé, una alameda, eso sería con álamos, pero tenía mucho. Líquida ambareda. Una líquida ambareda, debería decir, pero se ve muy linda. No sé si está todavía, pero hace raro que estaba ahí antes. No sé, no, no ha ido. Bueno, oye, me gustaría saber la diferencia entre orfebrería, joyería, explícanos de eso. Bueno, siempre hay una confusión entre estos dos términos y los joyeros, yo me considero más joyera que orfebre. Decimos que somos orfebres, ¿cierto? Y todo el mundo dice, ah, voy a tomar clases de orfebrería, o tú eres orfebre, qué sé yo. Pero la orfebrería es el arte de hacer objetos con metales preciosos. Y estos objetos no necesariamente son joyas. Pueden ser objetos utilitarios, como, por ejemplo... Una cuchara. Como cucharas, como... Claro, que es un lujo bastante carito, una cuchara de oro o de plata. Bueno, es que son técnicas ancestrales, entonces... Y también hay gente en el mundo que puede adquirir cosas de oro o de plata. Pero yo en la vida, como vida, soy mucho más funcional. Entre tomarme una, no sé, algo en una copa de oro o una copa de cristal o algo... Haría lo mismo. Pero hay gente que no le da lo mismo. Hay gente que no le da lo mismo. Yo creo que los reyes antiguos era otra cosa, tomarse una copa de oro. Es que los metales preciosos siempre han sido símbolos de estatus, de poder y de riqueza. Entonces, una forma como de manifestar eso es la joya, es el objeto de plata o de oro o de metal precioso. Porque hay varios metales preciosos. Está la plata, el oro, el paladio, el platino. Son cuatro metales preciosos que podemos nombrar. Pero sí, son símbolos que la humanidad ha usado para manifestar su poder. ¿Trabajarlos, eso es más fácil o más difícil? Por ejemplo, hacer una copa de oro, hacer una copa de... no sé. Bueno, las técnicas siempre son difíciles en la medida en que tú las vas aprendiendo. Y la práctica es la que hace el maestro, eso es muy cierto. Pero los metales preciosos en general son fáciles. Más fáciles que un metal no precioso, un metal ferroso como el fierro o las aleaciones de fierro, el acero o el cobre. Son mucho más duros. Sí, sí, los metales preciosos son blanditos, tienen más plasticidad, son más maleables. Se pueden mover más fácil, lograr volumen más fácil. Claro, porque si uno tiene que limar en el fierro, se cae un poco, da lo mismo. Pero en oro, plata ya es... la pérdida es mayor también. Claro, hay técnicas para recoger todos esos polvillos y después se refinan. Eso en oro es... Sí. Sí. Se puede dar el lujo de limadura de oro ahí. Mira, un gramo de oro puro, un precio que uno lo compra para trabajarlo, está alrededor de los 25.000 pesos. ¿Alrededor de los 25? Alrededor. Sí, un gramo. Entonces cada gramo vale oro. Vale oro, exactamente. Materiales preciosos. Bueno, sigamos entonces para ir captando estas diferencias. Bueno, entonces en orfebrería podemos tener objetos como joyas, objetos religiosos, objetos utilitarios, adornos. Adornos como, por ejemplo, marcos de fotos. O cosas que se pongan en una vitrina. Objetos utilitarios como cajas, como... ¿Qué más podemos nombrar? Vaso, vasijas, cálices, copas, etc. Claro, el cálice y otras usos religiosos a veces tienen un simbolismo, digamos, el oro, la pureza, en fin. Bueno, en objetos religiosos sí. Se usa mucho el oro y se usó mucho en el barroco y en el barroco americano, el pan de oro, para recubrir los retablos, que son estas estructuras que se tallaban en madera y se ponían detrás de los altares, que representaban imágenes religiosas. Porque el oro era una buena forma de simbolizar la luz de Dios que caía sobre todos los objetos santos o los íconos santos. Por eso se usaba mucho el oro. Claro, y desde antiguo, en las sinagogas, en los templos había mucho oro. Cuando se llevaron cautivo a los babilónicos, a Israel, se llevaron las copas de oro. Y Nabucodonosor dice que estaba medio contentito con un poco de trago y dijo, o el sobrino fue de él, trágame las copas de oro para seguir la fiesta. Entonces, claro, se usaba y era para momentos muy especiales. Sí, y en la América precolombina también. O sea, mucho de eso, el uso del pan de oro... El pan de oro es una lámina muy, muy delgada de oro que se aplica sobre un objeto, por ejemplo, de madera. Se pega, por así decirlo. Y eso queda un dorado. O sea, ese objeto de madera tallado va a quedar con un dorado encima, como si fuera de oro. Como si fuera de oro. Como si fuera de oro. Eso también tiene mucho que ver con el uso del oro en América precolombina. Es bien sabido que las culturas, las grandes culturas, civilizaciones precolombinas como las aztecas, mayas, los incas, exacto. Las culturas de Colombia y de Perú específicamente usaban mucho el oro. Tanto como para adorno corporal, o sea, joya, como vestimenta o como objetos de símbolos, rituales, de poder, de todo eso. Entonces, cuando llega la Iglesia Católica a América, tiene que crear un sistema de evangelización acorde al pensamiento indígena. El famoso sincretismo. El sincretismo cultural, exactamente. Y el uso del oro tiene que ver con eso, con que era un objeto común y presente en estas culturas. Y era curioso porque en Europa era, en Asia era, en América era, o sea, el oro parece que nos ha gustado a todos. El oro sí, es algo bien transversal en la humanidad. Es un objeto... ¿Por qué son metales preciosos o nobles? Porque no se oxidan en la naturaleza. Si tú encuentras fierro, uno no encuentra fierro, encuentra óxido de fierro. Que ese óxido de fierro se hace en proceso y se vuelve metal de alguna forma. El cobre también se encuentra en polvillo, no se encuentra como pedazos de cobre. En cambio, el oro, la plata, el paladio, el platino, sí se encuentran en pepitas o en hojuelas. Ya, porque la acción de los elementos no los degrada, no se oxidan. Ese es un dato interesante. Sí. Todo esto con la mitología, con los brillos, con la escasez, que le da este valor, claro, conforma como la gran admiración que tiene el hombre por el oro, por los metales preciosos. Y las piedras preciosas, ahí van formando... También, también, las piedras preciosas. La general, los colores y todas esas cosas. Bueno, la orfebrería... Pero estamos ahí en la orfebrería, entonces, y estamos tratando de distinguir la orfebrería con la joyería. Sí. Mira, ahí tenemos imágenes de orfebrería precolombina. Trabajo muy delicado de oro con piedras, con pedazos de malaquita, me parece que es eso, que se trabajaba como mosaico. Esos son orejeras, como los piercings que se ponen ahora, que se hacen como estos hoyos grandecitos. No sé cómo se llaman estos que se expanden. Bueno, esos también. Las orejeras eran así, quedaban los hoyos gigantes en las orejas. Uno los ha visto, pero no sé cómo se llamaban. Sí, bueno. Esas son orejeras y eran de unos 3 o 4 centímetros de diámetro. Ha sido pesado eso. Pesado, claro. Además que las culturas precolombinas trabajaban el oro muy delgado, porque sus técnicas de trabajarlo no eran muy sofisticadas. O sea, eran sofisticadas para la tecnología que tenían, pero no eran como las técnicas de oro, que uno puede obtener láminas muy delgadas. Ellos para hacer láminas martillaban, martillaban pepita con pepita, claro, y por calor y por golpe las fusionaban y hacían láminas. Ya, no tiene nada que ver con las técnicas. No, las de ahora no. Son otra cosa. Ahora máquinas. Uno las admira. Bastante más fácil. Entonces, sigamos haciendo estas diferencias. Otro ejemplo de orfebrería son las máscaras funerarias egipcias, como la de Tutankamón que vemos en pantalla. Tutankamón. Sí, Tutankamón también con incrustaciones de lápiz lazuli y de otras piedras preciosas. Todo eso se producía por martillado también. Se martillaban estos volúmenes para darle la forma de la cara del difunto. Y esto no debe haber sido tan rápido, debe haber sido lento, porque hay que hacer los martillados, ahora es más industrializada. O sea, ahora sí se usa la orfebrería y la joyería industrializada, los objetos industrializados en metales, pero la joyería a mano o la orfebrería es lenta siempre. Ahí era mucho más lento. Bueno, era más lento. Mucho más lento, claro. Pero es lento. Ahora tenemos, aunque sea algunos, no sé, instrumentos, herramientas, que deben ser más, me imagino, que de esa época. Sí, pero igual el trabajo manual es... Es lento. Es que el trabajo manual en una pieza fina de joyería es mucho. No interviene mucha máquina, digamos. En piezas de orfebrería, como ese cáliz también, bueno, ese es de la Edad Media. Ese creo que es de... Es lindo. Se me olvidó el país. Pero es como de Europa Media. Pero que es lindo. Europa Oriental. Esos son muy lindos. Y tienen un trabajo... Eso es... Sí, eso tienen incrustaciones de piedras también. Sí, para la época era una técnica muy avanzada. Pero en general la orfebrería y la joyería no intervienen en muchas máquinas. A menos que sean... Hasta ahora, claro. Claro. Ahí tenemos un objeto religioso del barroco. Se llama custodia. Y ahí se pone la hostia consagrada. No sé si se usan todavía en las misas, pero... No sé, pero puede ser algún ritual para alguna fecha determinada. Puede ser. Bueno, hay muchas custodias de oro en América porque se usaban por este tema del sincretismo cultural. Y después ya en el siglo XIX varía un poco a objetos más artísticos, más adornos, digamos. No tanto utilitarios ni religiosos, sino que ahí tenemos un ejemplo de una pieza Art Nouveau de Francia. Es un ave. Probablemente puede que sea una joya, pero puede ser un adorno también. Había muchos objetos para adornar las casas o los espacios. Claro, cuando uno piensa ya por el siglo XIII, se empezó a escribir... Porque antes uno pensaba... Lo habíamos hablado en algún programa con otro invitado por aquí. Antes del siglo XIII, antes de Tomás de Aquino, en el fondo, todo estaba simbolizando, no sé, ángeles, arcángeles, cerubines, querafines, en fin, todo eso ahí arriba. Pero después de ahí ya se empezó a escribir un poco más pensando en cosas humanas. Ya llegó la era del Renacimiento y, bueno, la naturaleza se comió la gracia, digamos, en ese sentido. Y por eso que uno empieza a mirar las obras de arte, ya empieza a aparecer pájaros, cosas así. Antes eran solo ángeles y arcángeles. Solo estábamos... En esa época la humanidad estaba enfocada en... Pero estamos hablando del mundo europeo. Claro, europeo. Estaba enfocado en la religiosidad. Era todo. Regía la vida completa. Claro, se escribía, se pintaba, se escultaba, Miguel Ángel, todos eran pintando para arriba. Bueno, y fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya objetos de un estilo mucho más moderno, más contemporáneo, por así decirlo, líneas más puras. Y eso es de plata, es un juego de té, o de café puede ser, de plata. Un tecito a las cinco de la tarde, como los ingleses. Objetos más utilitarios. Y ahí se hace una diferencia entre el siglo XIX y el siglo XX entre artes decorativas, que son las artes de objetos como cerámica, orfebrería, utilitarias. Y los ámbitos de la joyería y del arte. Se empiezan a dividir estos conceptos. Antes todo era arte, o todo era objeto, o todo era expresión artística. Pero en este momento la historia ya empieza a diferenciarse. Arte decorativa, joyería y artes como bellas artes. Interesante, vamos clarificando estos conceptos que uno los tiene a veces metidos todos en un canasto, digamos. Sí. Bueno, el tema del canasto, lo he dicho buenas veces, pero a veces uno mete cosas, aprende cosas y las tira todo en un canasto. Pero después hay que tener que ir clasificando y eso ya es... Bueno, son clasificaciones modernas y están cuestionadas hoy en día. Hasta dónde estas cosas se traslapan. O sea que, ¿desde cuándo la joyería pasa a ser arte o el arte pasa a ser orfebrería y así? Estas divisiones son bien arbitrarias. No es que se hayan dado de manera natural, sino que en los últimos 150 años algún teórico las planteó y se adoptaron como verdades. Pero esas cosas pasan en la política, en las religiones, en todo. En todo. Alguien aparece un teórico y hace algunas estructuras y así. La necesidad de clasificación que tenemos. Sí, yo creo que ahí lo que pasa es que si fuéramos de la cabeza mucho más grande podríamos ver la totalidad, pero nuestra forma de pensar siempre es fraccionada. Entonces tenemos que ir armando un poco estructuras para poder entenderlas. Para poder estudiarlas. Estudiarlas. Entonces, una persona es una persona completa, pero tenemos que... Cabeza, tronco, extremidades y después... Y ahora la hemos dividido tanto que ya... Sí, átomos. Átomos. No podemos ver la totalidad. Eso está la más allá de nosotros. Bueno, y hoy en día la orfebrería contemporánea, sin contar la joyería, o sea, la parte que se llama como orfebrería, joyería, está dedicada a objetos no tanto de oro, sino que de plata. La plata es un material relativamente barato y muy agradable de trabajar, muy moldeable. Y hablábamos que el grapo de oro estábamos a los 25 y el de plata... Mil. Mil. Entre 600 y mil, depende de cómo lo adquieran. O sea, hay 30 veces la diferencia. Sí, 30 veces la diferencia. Y ahí tenemos un ejemplo en la televisión, o sea, en la pantalla, perdón, de un japonés, apellido Suzuki, que trabaja, es orfebre y trabaja objetos como vasijas, vasos, floreros. No hace puros autos, hace esto. Seguimos conversando con Carolina Gavete, una artista orfebre. Bueno, tenemos bastante clara la orfebrería, espero. No sé la joyería vos, vamos con esa. Bueno, joyería, a diferencia de orfebrería, nos referimos solamente a la joya, a la fabricación de la joya. Pero la diferencia es que esta joya no necesariamente está hecha con metales preciosos. A lo largo de la historia de la joyería se ha fabricado con otro tipo de materiales orgánicos como nácar, pelas, marfil, ámbar, conchitas, pero también con metales, y metales preciosos y no preciosos. Con gemas también, que no son metales, son minerales. Entonces la joyería podría considerarse parte de la orfebrería solamente cuando están hechas de metales preciosos. Claro. Joyería tenemos para demostrar riqueza o poder, o como objetos devocionales, como las cruces. También como ritual, como los matrimonios, por ejemplo, que uno se casa y se ponen los anillos. O como belleza, esos son los usos en general de la joyería. La joyería entonces tiene que ver con el adorno corporal. Ya. Uno va por la calle y se encuentra, no sé, que venden a mil pesos y venden un montón de joyas. Bueno. Ya, pero es como para, si yo me la pongo por aquí y me adorno, es una joya igual. Es una joya igual. Mientras sea una joya. Es una joya. Mientras sea un adorno y vaya en el cuerpo, es una joya. Es una joya, claro. Sí. Claro, ahí después va la calidad, en fin, un montón de cosas. Un montón de otras cosas, sí. Ya, pero mientras me adorne, es joya. Puede ser de papel, puede ser de lo que sea, pero mientras te adornes y esté puesta en el cuerpo, sea llevada, es una joya. Con esa intención, digo. Claro. Ahí va marcando la diferencia entonces entre la orfebrería. A ver, danos un recuento entonces como la diferencia entre la orfebrería y la joyería, para hacer como un resumen porque alguien puede venir entrando recién. Entonces, orfebrería nos referimos al arte de hacer objetos en metales preciosos. Y estos objetos pueden ser utilitarios, como por ejemplo cajitas, vasos, vasijas, copas, etc. Pueden ser rituales o religiosos, pueden ser joyas también o pueden ser, decíamos, era otra la función que se... Adorno. Adorno. Adorno, sí. Pueden ser adornos. Y joyería entonces nos referimos a las joyas que pueden ser metales preciosos y pertenecerían en ese caso al campo de la orfebrería o pueden ser de otros materiales. Excelente. Bueno, ¿y cómo han dado? ¿Sigues con el curso? ¿Es el curso? Yo sé que tienes un curso de... Sí, bueno, ahora comienzo las clases de orfebrería porque estamos trabajando en metales preciosos, joyas en metales preciosos, los días martes en la tarde y los jueves en la mañana empezamos en junio. Bueno, desde los martes de 3 y media a 6 y los jueves de 10 y media... no, de 10 a 12 y media. ¿Dónde va a hacer esto? En mi casa, en mi taller, en mi taller. Ah, en tu taller. Camino Panimabia, cerquita de la salida de Linares. Ya, y ahí van haciendo... lo que enseñas a hacer las joyas. Enseño a hacer, claro, las técnicas. Los alumnos van aprendiendo según lo que ellos requieran, pero partiendo de técnicas básicas. Algunas personas llegan y me dicen, yo quiero aprender a hacer algo con piedras, pero es que eso ya es una técnica mucho más avanzada. Entonces partimos de las técnicas más simples y después vamos llegando a lo que ellos quieren realmente aprender. Claro, es que cuando uno va al colegio y empezar haciendo palote, lo llevo adelante, ¿eh? Haciendo... cuando uno dice no entiendo ni palote. Ya, pero hay que empezar de poco. Hay que empezar de poco, sí. Si alguien quiere ser cantante, no sé, yo quiero estar en la ópera, sí, sí, pero en un momento aprendamos algo un poco antes. Bueno, te agradezco mucho, Carolina, haber estado con nosotros. Compartir estas enseñanzas que son muy importantes. Muchas gracias a ti nuevamente por tenerme acá e invitarme. Que estés muy bien. Estoy igual. Gracias.